¿Quieres saber hasta dónde llega la resistencia de los móviles regularizados? Pues quédate, quería poner un poco al límite el Dui S95 Pro, un móvil potente con mucha batería y además incluso tiene módulos para que le pongas una powerbank o incluso altavoces en su parte trasera, quédate. Pues sí, este móvil va a sufrir en sus carnes lo que se me pase por la mente y veremos a ver si es tan resistente como parece este Dui S95 Pro que aparte de ser un móvil potente, regularizado, muy resistente, también tiene la función de que es modular, es decir, que le puedes poner como los Motorola, los Moto Mods, pues cualquier acople de batería e incluso de altavoz. En primer lugar vamos a comenzar con el unboxing, lleva dos paquetitos, imagino que uno será los módulos o un módulo y el otro será el móvil y este por aquí, uno por aquí, pesa un poquito este y primero voy a abrir lo que es la caja grande, lo tengo una semanita o así, estaba esperando hacer el unboxing porque también estaba pensando, digo, que le puedo hacer a este móvil para que sea algo diferente en vez de una review así como tal, que sea algo más divertido, probando la resistencia de este Dui, hostia que difícil de abrir la caja, este Dui S95 Pro que por aquí aparece bien envuelto, S95 Series y esto cómo se abre, pues para arriba, qué bonito, qué detalle, pero esto lo, ah, para arriba también, una caja dentro de otra caja, que siempre me encanta a mí decirlo, los manuales, las guías, ah mira, y la propia caja ya lleva un mod que es el altavoz, aquí se puede apreciar un doble altavoz, también la pieza para dejarlo de forma horizontal, aquí no tenemos nada más y esto será, ah pues mira, el otro módulo en este caso que es una powerbank de 3.500 mAh, aunque el móvil en sí lleva una batería de carga rápida hasta 27 vatios de 5.150 mAh e incluso tiene carga inalámbrica de 10 vatios de potencia, es bastante completo a nivel de hardware, entonces esto qué es, pensaba que iban a ser los módulos pero allá viene la caja, a ver, da una sorpresita, algunos auriculares o algo, sí, son unos dogpots, a ver, a ver, a ver, más auriculares, como lo tengo bien en mi casa ya, pues otros de Duji, abrimos para arriba, wireless airboot y son pues mínimos, aquí la caja es muy simple, tenemos también repuestos, el cable USB-C, mira, es USB-C, a ver cómo saco yo esto, que está aquí agarrado y son, oh mira, son más grandes de lo que pensaba, son en goma, con los dos pines, también la parte izquierda, la parte derecha, como siempre, pero esto no es lo importante de este vídeo y más adelante pues quizá lo pruebe y si me gustan haré un vídeo, vamos con el móvil y abrimos el, mira, el módulo o un pionero en el mundo en telefonía modular o así pone en inglés y también os trae el cargador, en este caso con la toma europea, un cable bastante largo, en color negro, USB-C, USB normal y el móvil que mira, pensaba también que iba a pesar más, tenemos el pinchico para la bandeja y quien le pone hoy en día a los móviles robotizados, procesor de pantalla o quizá templado, pues mira, también lleva uno y también las toallitas para ponerlo, pero esto también lleva incluso los manuales que no voy a leer, pues fíjate que el móvil da sensación como si llevara una funda dentro del chasis, pegada o acoplada, porque todo está recobierto de goma, en la parte derecha tenéis aquí toda la botonera, el lector de huellas, la microSD, también en la parte izquierda pues para ponerle la SIM o una SD y un botón dedicado para configurarlo en la parte izquierda y en la parte inferior también una tapita que va a ser impermeable con el conector USB-C, este móvil tiene IP68, según visto la página web lo puedes meter hasta 3 metros de profundidad durante 4 horas, es también resistente a caídas, IP69K, certificados militares y prácticamente de todo bajo un peso de algo menos de 300 gramos. Mientras en la parte posterior, pues acabados en goma también, en plástico, según he visto también la página web está hecho en titanio, la triple cámara con el flash de LED, también los pines para acoplar los módulos y el altavoz que puede ser doble, aunque será uno que simplemente saca por las dos salidas y estéticamente es bastante bonito. Y lo que quiero probar ahora es ponerle los módulos y para ello cojo por ejemplo la batería y se queda así tal cual, pero ahora engorda, fíjate que ya se enciende aquí el LED en color verde pero engorda una barbaridad y aquí indica que está cargando la batería con el LED que está en la parte superior y está al 89% de batería. El otro pues simplemente para quitarlo será igual, esto pues tiramos para algún lado imagino, a ver, esto para afuera y ponemos el otro, se queda tal cual, este ya pesa un poquito más, pero tenemos el agarre este o la pieza cinta para dejarlo en horizontal y poder oírlo más potente. Bueno pues ya lo estoy configurando y aparece como es normal la capa característica de Duji que personalmente no me tenía de convencer, pero bueno aquí tenemos los iconos, hay alguna aplicación ya preinstalada tenemos también la radio FM para poner la huella, la cara también por supuesto, podómetro por aquí la multitarea y por supuesto pues acceder al menú interno de ajuste donde encontramos todas las opciones por supuesto tenemos NFC, el navigation bar, pues si queremos usar los botones virtuales en pantalla o también los gestos que da hasta tres opciones diferentes de usarlos, todos de arriba, de abajo hacia arriba mejor dicho la memoria interna 128 GB de esta versión, las cuentas, la función de tecla lateral, gestos, gestos para despertar poner la huella digital, todo esto como siempre y la versión de software para este S95 Pro de Duji es la que dije antes Android 9 Pie, bien lo hemos visto así de forma rápida porque como voy a hacerle perrerías al móvil, no sé cuánto va a durar, voy a llevarlo un poco al extremo y lo último que voy a hacer es probar el altavoz que llevo ya el módulo, que esto es un trasto para llevarlo a existo se te cae y se te desarma el móvil, esto lo hago porque es un móvil resistente, el módulo no, pero bueno y vamos a poner una canción por ejemplo en YouTube o un vídeo, por supuesto hay que encenderlo porque si no no funciona le damos al botón de encendido de la parte superior y hay como los modelos de esta versión del Note 8, pues que es una versión sin NFC y si quieres que lleve NFC, pues tienes la versión del Note 8T que cuesta unos 15-20 euros más caro que esta versión SIM suena potente y si lo quito, pues la diferencia va a ser más notable como es normal, el módulo hace eso, un extra de potencia a nivel de volumen un móvil regularizado, potente, las cámaras imagino que serán simples sin más y luego con módulos para ponerle opciones diferentes, un altavoz o también una powerbank de 3.500 mAh quédate porque vamos a ver lo que le hago a este Duji S95 Pro a ver si resiste pues todos los impactos que se va a llevar el pobrecillo vamos allá bueno pues como visteis al principio del vídeo voy a intentar primero pisarlo con el coche a ver lo que aguanta y para ello lo he dejado ya ahí colocado en la rueda vamos para adelante y para atrás a ver cuánto resiste bueno ya habéis visto un poquito que lo he pisado con el coche para adelante y para atrás y luego para adelante de nuevo y en la parte frontal está pues intacto no se nota nada pero hay un problemilla allá y es la primera prueba que le hago que la cámara trasera, fijaos como ha quedado como es normal el cristal está rajado, esto imagino que se podrá cambiar pero pasas el dedo e incluso te puedes cortar un poco y pues algún signo de haberlo pisado un coche que pesa bastante no sé cuánto pesará el mío pero vamos, una barbaridad y pues simplemente del contacto con lo que es el asfalto pues aquí tenemos unas pequeñas marcas en los laterales pero lo que más se ha dañado sin duda es la cámara esta es la primera prueba pero por lo demás el móvil viene, el táctil no hay ninguna marca en la pantalla y eso que la rueda ha pasado tres veces por encima de ella ya hemos visto que antes el coche pues ha destrozado un poco la cámara trasera pero voy a lanzarlo hasta el otro lado a ver qué daño sufre la pantalla encendida bueno pues ya sabemos que no soporta tanta caída la verdad que había unos 50 metros, bueno 50 metros creo, unos 20 o así y la pantalla totalmente rajada, sigue funcionando la parte trasera igual de mal que antes aunque se puede seguir usando pero si pasas el dedo por esta parte izquierda aquí sí que raspa un poco y te puedes cortar o sea que son resistentes pero claro si lo llevas al extremo pues pasa esto por mucho corning o hidraglash que lleve en la pantalla vamos a ver otra prueba, venga pensaba que iba a aguantar más pero después de dos pruebas ya está bien servido la cámara, por cierto que antes no lo he probado aquí tengo la cámara, sigue viéndose ahí se sigue viendo, claro que se va a ver un poco peor porque por lo menos dos sensores están muy tapados o muy rajados este cambio está más suelto, más vivo por así decirlo pero la cámara todavía sigue funcionando y lo que voy a hacer ahora es tirarlo contra la pared pero si aguanta esta, la siguiente no creo que la aguante esto es hasta que muera, hasta que la pantalla no encienda nada o hasta que me aburra de él vamos a verlo, venga lo enchufo y a la pared bueno, vamos a ver que tal ha ido es una pared de un edificio abandonado a ver bueno, sigue arrancando no sé si está igual que antes bueno, aquí parece que está un poco más rajado la parte central bueno, me acabo de dar cuenta que sí este ha sido el impacto contra la pared ahí se puede ver que está un poco desconchado y bueno, raspa un poquito esto es goma y aquí también esto ha sido contra la caída que es más sustentada que otra cosa la pared queda blanca pero como no me ha quedado a gusto otra vez un segundo intento y esta vez con la pantalla mirando a la pared ha sonado, ¿eh? ha sonado ha sonado duro bueno, se está levantando el plástico este, fijaos que se está levantando el plástico y además no me deja ya bueno, si el táctil funciona todavía parece mentira que funcione todavía el táctil la cámara pero la pantalla se está quebrando por la parte inferior ya también los laterales ya esto raspa un poquito más y va a ser un poco más difícil de usarlo pero ya creo que con el siguiente voy a acabar con él en menos de 5 minutos Raúl 3 o 4 ya Dugy S95-0 el siguiente vamos a ver si le hace algo estos petardos que tengo aquí no son muy grandes pero lo que he hecho es alargar un poquito la mecha ya que era pequeñita y vamos a verlo le voy a poner encima y a ver que sale de aquí a lo mejor ni la afecta pero quiero ver si hace algo de daño la parte trasera ya que es la menos sufrida pero bueno vamos a probarlo a ver si puedo encender las 3 a la vez esta por aquí y lo dejo aquí espero que os haga ardiendo al final solo he encendido a uno porque pensaba que iba a ir más rápido pero solo ha hecho este pequeño desperfecto aquí un poco una pequeña quemadura pero voy a intentar poner los otros a ver si le hace algo más fuerte bueno antes de encender los otros que me quedan ha salido aquí una raya vertical también blanca y abajo tampoco funciona ya el táctil de ninguna forma pero bueno me quedan dos petardos y los voy a encender de nuevo bueno pues la parte trasera ha sufrido algo pero no mucho la verdad se ha quemado un poco pero la parte frontal ya como que ha dejado de funcionar bien el táctil está prácticamente inservible no hace nada y hay muchas líneas verticales en color blanco o sea que los petardos los cuatro petardos al final que han salido han podido con el Doogee pues hasta aquí poniendo a prueba el Doogee S95 Pro un móvil rubelizado que pensaba que iba a aguantar bastante más pero los petardos los que han explotado porque no han explotado todos pues han terminado por destrozar la pantalla de este terminal ¿merece la pena? si o no pues me dejan de tu opinión sobre los móviles rubelizados que bueno son resistentes pero como veis no son indestructibles yo me despido hasta el próximo y ese seguramente habrá aguantado algo bueno ya ya quiero ver si ha aguantado sigue, sigue sigue encendiendo y mira el táctil funciona algo la madre que lo parió mira ya está aquí amarillenta ya esto después de esto ya es imposible a ver que resista tiene que morir a ver dónde está aquí ahora sí ahora se ha quedado así la pantalla muere muere ya imposible que resista nada ya ni se encende ni se apaga hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!